No te enamores de mi, no te enamores que yo Estoy ocupado, mejor dicho casado y eso nadie lo puede cambiar Deja el alboroto por mí, si te gusto déjalo hasta ahí Y ya, no tengo ganas de volverme a ilusionar Ay vaya fundí al celular de tanto los mensajes que me mandas Si contento no te cansas y yo creo que está muy mal Bonita y buena si está, pero eso a mí ya no me importa nada Porque tengo mi palabra, empeñada en otra verdad Porque no apareciste antes, cuando estabas solo y bloqueando Porque no me paraste de volar, cuando de ti estuve enamorado Hoy quieres buscarme y llamarme, cuando ya estoy bien ocupado Y bañate con agua fría, pa' que apagues la calentura Y no pienses en mí, mi vida, no cometas esa locura Una canita al aire se puede echar, el día que te tropiece algo puede pasar Y bañate con agua fría, pa' que apagues la calentura Y no pienses en mí, mi vida, no cometas esa locura Ay sirve hijo, ay peligroso, que si peligroso Si no que lo diga Belardo de la Esprieña Y allá en Riguacha, mi amigo Ricardo Enríquez Orgulloso de nuestra raza Me quieres hacer tropezar, y si caigo me vuelvo a apanar Que va, aunque me gustes no me vas a hacer fallar Es que si te paro, vola, vas a querer que siempre esté contigo Y quieras meterme en lío, porque te crees titular Porque no apareciste antes, cuando estaba solo y bloqueando Porque no me paraste de volar, cuando de ti estuve enamorado Hoy quieres buscarme y llamarme, cuando ya estoy bien ocupado Y bañate con agua fría, pa' que apagues la calentura Y no pienses en mí, mi vida, no cometas esa locura Saboreate que es mamarro, mi compadre, mi compadre Rafa Cruz En Gamarra, a ese bocachico le falta limón ¡Vuelta! ¡Vuelta!